Una noche soñé que caminaba con el Señor En el cielo yo vi las escenas de vivir Había dos tipos de huellas en la ley Una era mí y la otra del Señor Al aparecer la escena final Y que en los momentos más difíciles sabía Una serie de huellas y le dije a mi Señor ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesité? Y yo te amo y jamás te he dejado solo Recuérdalo En los momentos de prueba Entonces será yo quien te cargó Entonces será yo quien te cargó ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesité? Una noche soñé que caminaba con el Señor Y en el cielo yo vi las escenas de vivir Había dos tipos de huellas en la ley Una era mí y la otra del Señor Al aparecer la escena final Y que en los momentos más difíciles sabía En los momentos más difíciles sabía Una serie de huellas y le dije a mi Señor ¿Por qué me abandonaste cuando más difíciles sabía ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesité? ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesité? Cuando más te necesité En los momentos más difíciles sabía Entonces será yo quien te cargó Entonces será yo quien te cargó Entonces será yo quien te cargó Entonces será yo quien te cargó